Hola ¿Qué pasa gente? Yo soy Jay y esto es Yo Eres YouTube Aquí estamos otro lunes más, antes de comenzar tengo que daros las gracias porque si no fuera por vosotros no habríamos llegado a los mil suscriptores Así que muchas gracias de parte mía y de Baby Yoda, espero seguiros viendo por aquí y seguiremos dándole candela para traer contenido decente Ahora sí, vamos a comenzar con el vídeo de este lunes donde traemos tres noticias de videojuegos bastante curiosas De PC y consolas una, de Android e iOS otra y luego una retro para los yayos de la casa Luego tenemos la sección de ciencia donde este nos hablará de las distintas noticias que tienen que ver con el mundo de la ciencia, tecnología, astronomía y gadgets Algunos buenos, otros una mierda, las cosas como son, porque inventan cada chorrada que es para mearse encima Y luego una sección de cine y series y otra de anime Además analizaremos un canal de YouTube muy chulo, así que vamos a darle candela al vídeo este lunes y a ver qué os parece Antes de continuar recordad que podéis seguirme en Instagram, Twitter y Facebook Que dejaré la cuenta Paypal y Patreon O si queréis aportar algo para el canal o para el sorteo que se está preparando Ya tenemos algunas cositas que nos han llegado de algunos patrocinadores Y esperamos, estoy preparando un sorteo majo majo, así que estados atentos Y compartidlo para que crezca la comunidad Un poquito más, vamos a darle candela a ver qué os parece dentro vídeo del lunes Antes de comenzar recordaros que tenemos la librería Legend, la que estamos comentando en el canal Si estáis buscando figuras de merchandising decentes, de anime, manga, cine, etc Además de mucho mucho contenido de todo el entorno geek Así que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo y su Facebook e Instagram Vamos a comenzar como todas las semanas con la sección de videojuegos Para los viciados de la casa, no los viciosos No confundirlo, que ya sé que todos, que algunos somos viciosos Pero no todos, debí yo de ser más vicioso de todos nosotros Así que vamos a hablar de las tres noticias que traemos Una muy chula para PC, obviamente Por lo que veréis de las noticias, claro, es que para consolas no puede ser Otra de Android e iOS, que traemos un par de juegos de Android e iOS Y otra de retro Así que vamos a darle candela, que ya hay ganas Para la primera noticia de esta semana traemos un mod, por decirlo así Para un juego ya conocido por todos Que está cargadito de mods, la verdad, de modificaciones Pero este en concreto es único Así que vamos a darle candela, no os des de lo más Y a ver qué os parece dentro vídeo Todo el mundo sabe lo que es GTA V Uno de los juegos más jugados del mundo Donde tiene una infinita comunidad de gente Modificaciones Y ahí es donde entramos Porque es que se ha hecho público Recientemente una modificación de los gráficos Para mejorarlos Que es hiperrealista Y no hablamos del hiperrealismo que hemos visto Con lluvias, luces, etcétera No, no, no Estamos hablando de lo que estáis viendo detrás Y es que es un vídeo donde se ve que por modificar simplemente los colores Y algunos toques de los gráficos Se consigue que la percepción de la imagen al ojo humano Sea exactamente igual a la realidad Es decir, no diferencias que ese entorno sea virtual O sea, tienes que fijarte bien en algún píxel Vamos, alucinante No sé si estás viendo detrás Pero a mí me dejó con la boca abierta Y es que estos desarrolladores Se han dado cuenta de que el juego Por mucho realismo que le metas Si no modificabas las luces Para que fueran como las percibimos nosotros No iba a alcanzar ese nivel de realismo Que ha hecho esto El mod se llama Urs No sé si ya estará publicado No estará publicado Para que lo descargue la gente Pero desde luego que quien tenga un PC Como Dios manda De esto es un pepino Que es mejor que un cohete Y tenga la posibilidad de adquirir este mod Va a disfrutar del GTA V como nadie Vosotros tenéis un PC así de bueno O que no me lo regaláis Coño Es broma Pues si tenéis un pepino de PC Pues a qué estaréis esperando Buscar este mod ya y jugarlo Y me dejéis en los comentarios que os parece Ahora vamos a darle candela A la sección de Android e iOS Y traemos dos juegos Porque qué puñetas Si podemos poner uno Porque no voy a poner dos Me sale a mí de las bolas Así que vamos a darle candela Y a ver qué os parecen La verdad es que están bastante bien los dos Dentro vídeo Para empezar en la sección de Android e iOS Traemos un juego que ya conoce todo Kiski Si no lo conoces Pues a lo mejor es que eres ciego, sordo y mudo Y vives en una cueva Porque si no lo tendrías que conocer Y perdón a los ciegos, sordo y mudos Pobrecitos Así que vamos a hablar de Mario Kart Como estáis viendo en las imágenes Un juegazo Que tiene ya más años que la polka Casi tantos años como Mario Que no sé ni cómo tiene No tiene la mano de destrozar Con artritis De coger el volante Y está todo ya conduciendo O de brincar y dar puñitazos a todo Dios Pero eso es Es el Mario Kart que sacaron Para Android e iOS Un juego Que se ve en vista horizontal Digo vertical Perdón En el cual podemos competir De manera multijugador Con toda la gente Que cree de la gana Vamos, hay partidas cerradas Obviamente para quien no conozca El sistema de juego De Mario Kart Pues creo que son hasta 8 jugadores O 12 No lo recuerdo bien En cuanto al juego Pues obviamente Sigues teniendo los power ups Que tenías en el Mario Kart De toda la vida Lo único El inconveniente Que le veo Es que para desbloquear Todas las pistas Pues es de pago Como salió el Mario No recuerdo Lo he borrastrado en mi cabeza El Mario que salió Para Android De correr De manera horizontal Y que era todo de pago Pues este es parecido Tiene también cosas de pago Pero parece seguir Un poquito más abierto Lo que es el free to play Por llamarlo de alguna manera Pues sería más bien Paga por mis cojones Y... Pero bueno No está mal La verdad es que Si buscáis un Mario Kart Donde llevaros Si no tenéis una DS Ni una Switch Pues os lo recomiendo Y el segundo De que vamos a hablar Se trataría de Swim Infinity Es un juego En el que controlamos A un pez El cual tiene que escapar De un pez gigante Y cabrón Que se llama Sobax Y que te va persiguiendo Para comerte el culo Obviamente No... No lo guarro Si no me te quiere Bueno básicamente Entonces De esa base de juego De coger al pez Que se llama Win Y salir echando mistos Lo antes posible Para evitar que te zampe Tienes que esquivar algas Corales Rocas Algún bicho Que está por ahí pulgando Está bastante bien De correr de manera horizontal Bueno De nadar en este caso No creo que corre pescado Y está muy bien Ya te digo que Bueno ya te digo Ya os tuteo pollo Como ya os conozco Ya os digo que Que está bastante chulo Los gráficos están bien Y luego es que tiene Muchos powerups Lo cual también está Bastante curioso Puedes coger powerups Que te dan invulnerabilidad Como la estrella de Mario Que te permiten Romper rocas Incluso hay uno Que lo que hace Es que al sobas Este de los huevos Le manda para atrás Te lo aleja Para que pueda seguir corriendo Es decir Es un juego para picas Para echar unas buenas partidas Y decir pues puñetas A ver si supero Recorries que echaras una Y dirás pues ya quiero echar dos Te acaba picando Y ya solo por conseguir Encima los powerups Por los puntos Te engacha Así que yo os recomiendo Este tipo de juegos Porque está bastante bien Como el de lanzar La tortuga con un tirachinas Si os gusta este tipo de juegos Lo tenéis en la store Y poquito más Bienvenidos a la sección retro Como todas las semanas La sección para los yayos Para los que peinamos canas Para los que Ya lo Hasta los pelos de huevos Los tenemos blancos Para toda esta gente Tenemos La sección retro La cual seguro que os gusta Vamos a darle candela A un juego que tiene ya Bastante añitos Bastantes añitos De Konami Y seguramente os guste Así que vamos a darle candela Y a ver si os parece guay Dentro vídeo Esta semana Vamos a hablar De Circus O Circus Charlie Como lo llaman O Vamos a decir los japonés Saka Saka Sucha Saca tu cuchara Circus Charlie O Saca tu cuchara Es un videojuego arcade Que se publicó por Konami En el 84 Y Y es un juego Básicamente en el que Controas a un payaso Que tiene que ir pasando Pruebas De Circo Desde saltar Y a mi me gustaba mucho La de ir montada en un león Y ir saltando a través de arros de fuego Se estaba muy bien Aunque la mayoría de las veces Te buscaba los huevos Pero se buscaba el león Pero bastante curioso También tenías la puerta floja Tienes saltaba sobre monos Trampolines Lanza cuchillos Andar sobre una pelota Y ir saltando obstáculos Montar a caballo Trapecio O purri Tenías todo lo que se hace en un circo Lo tenías en esta puerta Estaba muy chulo La música es mítica Y era bastante detenido Iba pasando fases Ya sabéis que los juegos de NES Cuando salió en su momento Pues todos los juegos que salió de NES Eran la mayoría joyitas Y de anteriores No miremos El juego de té Pero sí, el resto Los restos estaban muy chulos Así que Así que si no lo habéis jugado Hay infinidad de emuladores Si tenéis una NES También lo podéis adquirir Porque tenéis un juego Por Wallapop O por donde cualquier sea Lo podéis encontrar en mil sitios Pero vamos Yo os lo recomiendo Porque es un juego muy entretenido Vamos a darle candela ahora A la sección de ciencia Traemos tres noticias curiosas Este no les ha traído Estaba rebuscando en la basura Y se encontró Unos trozos de papel De alguna revista de ciencia Perdón Que se me va la voz Donde Donde encontró estas noticias Así que pueden que sean Cosas buenas O puede que sean una mierda Como la que tenía pegada el papel Que me vino con la mano manchada Y me puso la pared como un cristo Así que vamos a darle candela Y a ver si os gustan Dentro sección de ciencia Para la primera noticia de esta semana Vamos a hablar de nuestros antepasados De los más monos Por decirlo así De las hominidas De donde puñita venimos Así que vamos a darle candela Y a ver si os parece interesante A mi me parece muy curiosa Fuera cachondeo Así que dentro Dentro noticia Para esta semana Vamos a hablar de una noticia muy curiosa Y es que Pues a ver Nosotros descendemos de homínidos Ya se ha visto por fósiles Por mucho que diga la gente Los que no se creen en ello Esto es así O sea hay restos Si hay falte de islabón perdido Hay restos Ya está Esta es la noticia Que no Entonces lo que Lo que se está estudiando ahora Es que A ver Los monos pasaron Los homínidos mejor dicho Pasaron de andar a cuatro patas A andar hervidos Y se creía que era simplemente Por proteger a sus hijos Pero es que va más allá Según un estudio Pues se cree que La proliferación de garrapatas Provocó que los homínidos Empezan a caminar Sobre dos patas Y a perder el pelo ¿Por qué? Pues hombre Obviamente Porque las garrapatas Se quitan mucho mejor Si no tienes pelo Se suelen enganchar animales con pelo Se suelen enganchar en el pelo Creo que eran los folículos Donde se meten ahí Y te joden vivo Y entonces dijeron Pues qué puñetas Vamos a pintarnos todos Así que La pérdida de pelo Pudo venir generada Precisamente por la proliferación De garrapatas Por aquel entonces Lo que provoca Evolucionamos A tener pelos o en la cabeza Y andar hervidos ¿Por qué? Pues para que no se nos pegaran En la cabeza Y para que si tenían hijos Pues los hijos Como los llevaban enganchados En el pecho Y colgados del pecho O de la espalda Para que no se les No les atacaran tampoco Las garrapatas Que fuera coña Pueden ser muy peligrosas Menos mal que no fue La garrapata La garrapata esta que hay En Australia Porque en Australia Todo te mata Y te jode vivo Que hay una garrapata No sé si sabéis Que si te pica Te provoca Alergia a la carne Es decir Tú vas al País Vasco Después de haber ido a Australia Te pica una garrapata Te comes un churrasco O Cachopo Y la palma Entonces así Así que Pues esta sería la noticia Espero que os haya gustado Bueno que os ha parecido La noticia anterior Ha estado curioso La verdad Saber que Las garrapatas Dan por saco Pero también ayudan Así que ahora vamos a hablar A darle paso A la siguiente noticia Que tiene que ver Con el espacio No voy a enrollarme mucho Seguro que os parece interesante A mi me ha molado bastante Así que vamos a darle candela A ver si os gusta Dentro vídeo En estos meses Y bueno En este último año Hemos estado viendo Como se ha estado planteando El enviar tipulación A De personas de verdad No de máquinas A la luna A marte Como Elon Musk Que ya es un amiguete Del canal Pues Está planteando Muchas posibilidades Para viajar por el espacio Se ha hecho Hasta un motor De Para intentar viajar A velocidad de la luz Que ya hay un prototipo Es decir Estamos evolucionando Para viajar por el espacio A casco porro Y Ahora mismo Se ha hecho Una Una noticia Vamos En la que quieren establecer Una ciudad marciana Con 250.000 habitantes Para Marte Eso es Una colonia de peña Que vaya para allá Para establecerse De momento Poco se ha comentado Se espera que sea Una especie de búnker Bajo tierra Vamos Todo apunta Que va a ser algo parecido A desafío total Bueno Como ya se ha conseguido Destilar oxígeno De la atmósfera De Marte Pues supongo No tenía el mismo problema Que lo que es la película Aunque a saber Seguramente cobran el oxígeno Pero oye Que esta noticia Está muy bien Un viaje te costaría Unos 300.000 dólares Vamos Lo que te cuesta una casa Esperemos Que cuando llegues allí Por lo menos Te pongan ya Ya la casa Donde meterte Porque si no Si son 300.000 para viajar Y otros 300.000 para hacer una casa Pues te la marinera Pero bueno Ya se están haciendo estudios Se está Haciendo Lo que son los diseños Arquitectónicos Y demás Para en un futuro Establecer una ciudad De 250.000 habitantes No se vosotros Si os gustaría ir a vivir a Marte Yo la verdad Es que después de tanta experiencia De ciencia ficción Me haría un poquito De caquita Sobre todo El viaje Hasta llegar allí Y luego que se joda Cualquier cosa Yo que se Se te rompe una ventana Porque un niño Tu hijo Lanza una piedra Y habéis palmado todos Y a la mierda Toda la estación Pero bueno Oye Como noticia Está curiosa Y Y quien sabe Lo que nos deparará El futuro Ahora vamos a pasar Con la última noticia De la sección de ciencia Y en este caso Traemos un gadget Como siempre Bastante chulo La verdad No sé lo que costará Pues no sé si está todavía A venta Creo que no Pero joe Solo con verlo Ya dices Me gustaría tenerlo En mi casa Mola un puñado Así que vamos a darle candela A ver si os gusta Esta semana Traemos un gadget Muy curioso Y es que Se ha hecho Con mediante un material Ferrolíquido O creo que se llama así Un altavoz En el que el propio líquido Como estáis viendo En las imágenes Que contiene El centro del altavoz Va vibrando Y moviéndose Al ritmo De los graves Y de la música Es decir Es una visión Espectacular Mira que hay altavoces Originales Y curiosos Pero este en concreto Se lleva la palma Está muy chulo Lo ha diseñado El artista Dan Funk Y sigue los patrones De la música Lo que ser El líquido Ferro metálico No sé El fluido Que el Tiger Coño Así que Funciona Atraído por los polos De un imán Y como os digo Va bailando Por decirlo Si además Podéis controlar Lo que es la vibración Y demás Para que tenga Movimientos espásmicos Más grandes Más pequeños No sé si habéis visto Alguna vez Este fluido Pero está Está chulo Seguro que otros fluidos Habéis visto De guarretes Pero El perro fluido Que se llama así Se sincroniza con la música Así que Si lo sacan a la venta Y no es una mayoría de caro Seguramente Lo pille más de eso Vamos a pasar Ahora con la sección De cine y series Y traemos una peli Que a mi me encantó Al margen de que sea Escribente o no Seguramente esta peli Os guste Y el protagonista Es la bomba Así que Vamos a comentarlo Un poquito Hacerle una pequeña crítica Sin spoilers Intentaremos no hacer spoilers Y a ver que os parece Esta semana traemos La película El libro de Eri Una película Cuyo protagonista En este caso Denzel Washington Pues va recorriendo el mundo Con un libro En su poder El cual Pues otros Quieren Quieren poseerlo Quieren tenerlo en su poder Para hacer uso de él Pero no de la manera Que se tendría que hacer Vamos Es la mejor manera De explicarlo Sin tener spoiler La película está muy bien Tiene que ver con Religión Por decirlo así Y está Está ambientada En un futuro Posapocalíptico Rollo Mad Max Por decirlo así Que está muy bien Muy bien logrado La fotografía es alucinante Como los cielos grises La falta de colores Te hacen llevarte A un ambiente árido Como si estuvieras Yo que sé En la superficie de la luna O en un desierto De alguna zona volcánica Vamos Está muy chulo El protagonista Denzel Washington Un crack De películas maravillosas Aquí hace un papelón En el que Cada gesto Interpreta Lo que está sintiendo De una manera brutal Cuando veáis la película Si no la habéis visto Seguramente entendéis A que hago referencia Con cada sentimiento La convicción Con la que se mueve Los combates Porque también Tienen mucha acción Sobre todo Es una película de acción Está bastante bien Y tiene puntos Puntos graciosos Y puntos muy satisfactorios Como algún que otro golpe Que dices Que gusto ver Que pegan a esto O que pegan a aquel Así que si estáis buscando Una peli que tenga Un rollo místico Con un toque religioso Que os gusten Las películas Postapocalípticas Y que os guste El protagonista De ser Washington Y os guste la acción Todo esto Lo tienes en un cóctel Bien mezclado Que sería el libro de Ellie Así que os la recomendamos Desde YouTube Verla Y si no la habéis visto Pues la veis Y si la habéis visto Dejarlo en los comentarios A ver que os pareció Yo ya os digo Que a mi me encantó La he visto varias veces Y la seguiré viendo Seguramente Pasado unos meses otra vez Porque me mola un puño Vamos a pasar ahora Con la acción de anime Y traemos un anime Muy curioso Que es un poco picante Bueno vamos a decir Que es bastante Bastante picante Así que no pondré Muchas escenas No va a ser Que me echen Pero Pero es gracioso A partirse Si tiene más de 18 años Lo recomiendo Está muy chulo Así que vamos a darle candela A ver que os parece Esta semana traemos La serie anime The Golden Boy Una serie corta Por no decir cortísima Que llega tan solo A 6 capítulos Porque por lo que se ve No hicieron más No sé por qué Porque la serie es buenísima La historia narra Un joven Que va en bicicleta Por todo el país Para aprender Todo lo que pueda De la vida Porque todo De la universidad Ya lo ha aprendido Es un tío con un coco De narices Eso sí Como estudio un montón Pues también Tiene carencias Y en concreto La carencia que tiene Es sexual Vamos Es un poco Bastante pervertida Pero luego Encandila todas Así que Es una serie Bastante divertida Tiene unos puntos Muy buenos Solo para adultos Obviamente No hay escenas De sexo Esplígito Ni nada de eso Ya os aviso No esperéis que sea Una película porno Porque no lo es Pero sí Ni tampoco es hentai Pero sí tiene puntos Picantes Un poquito Salidos de tono Que están bastante graciosos Las situaciones En las que se encuentra El protagonista Son muy buenas Y luego el dibujo Es excepcional Tiene unas caras Que cuando se asusta Cuando se expresa Que son para partirse La estás viendo Y te estás riendo Además está hablada En castellano No sé si Como dije Solo seis capítulos Así que si tenéis Oportunidad de verla Pues la tendréis Por YouTube Yo creo que estaba En YouTube Pero la tenéis En muchas plataformas Y si no la habéis visto Pues ya cuando la veáis Me dejéis en los comentarios Que os ha parecido Espero que no os toquéis mucho Porque no Consiste en eso La serie Sino De echarle unas risas Vamos a pasar Con la última sección Del canal Llamada Análisis de canales Entiendo que lo sabéis Pero para el que no lo sepa Tienes un canal de YouTube Buscas que se mueva un poquito Aquí lo hacemos Aquí analizamos Canales Canales Sin cobraros un jurdel Es decir Revillota siempre pide Pero no hay que hacerle caso A este bicho No hay que hacerle caso Nunca Solo tiene malas ideas No pedimos nada Solo que me digáis En qué consiste vuestro canal Contactar conmigo En las diferentes redes Ya sea Instagram Facebook Twitter O en el cajón de comentarios Y decirlo Quiero que hagas un análisis De mi canal Consiste en esto Blablablablabla Concretamos detalles Y se hace un análisis Porque Porque mola Yo que sé Ayudar a los demás De manera altruista Viviodas al contrario Viviodas no me gusta ayudar a nadie No se ayudan a sí mismo Así de macrasta Pero bueno Así que vamos a darle candela Con un canal Que me ha parecido Bastante curioso Bastante interesante Y que se sale un poco De la dinámica De los canales Que estamos acostumbrados a ver Así que vamos a comentarlo Y a ver que os parece Dentro vídeo Esta semana Traemos el canal De SJL Movies Y es un canal Que se caracteriza Por la publicación De proyectos audiovisuales La mayoría son cortos Producidos y dirigidos Por Salvador Yedo Es un canal Donde podéis ver Los diferentes cortos Que he ido haciendo Están bastante curiosos En cuanto a fotografía Diálogos Están interesantes La duración Pues son bastante escuetos Excepto Dos de ellos Que son de En torno a los 12 minutos Que están bastante bien O sea Son de entretenidos Si os gusta Este tipo de canales Me gustan los cortometrajes Pues la verdad Es que está bastante bien El creador Hizo este canal Con el fin de publicar Sus proyectos Para llegar a un mayor Número de espectadores Obviamente los cortos Se hacen para que llegue A más gente Para en un futuro Pues dedicarse A los largometrajes Y eso es lo que espera En un futuro Es para conseguir Mayor experiencia Por medio de la creación De nuevos proyectos Y consolidar Una mayor madurez artística En el ámbito cinematográfico Es decir Llegar a buen puerto En lo que es su carrera Así que desde Jure YouTube Os animamos A que paséis por su canal Dejaré el enlace Aquí arriba En la descripción del vídeo Echarle un vistazo A los cortos Que son Cortos Como se describe Básicamente Son 12 minutos Hace minutos Va a publicar uno nuevo Y joder Que es cultura Así que pasad por su canal Y como decimos Siempre en Jure YouTube Para vosotros Es solo un clic Pero para nosotros Es mucho más Así que suscribiros Para que siga creciendo Su canal Y así llegue a más gente Y en un futuro Podrá lograr sus sueños Baby Yoda Ya está deseando Hacer un corto con él Bueno pues esto ha sido todo Por este lunes Espero os haya gustado el vídeo Que os hayáis entretenido Os hayáis reído Os haya parecido interesante Las noticias de ciencia y demás Y del canal Que hemos analizado Espero que le deis todo el amor Y el apoyo Que se merece Y poquito más Agradeceros a todos Los que os habéis suscrito Al canal Porque ya somos 1020 personas Estamos llegando A nuestros objetivos Y recordaros Que voy a hacer un sorteo Ya tenemos patrocinadores Es decir Van a ser cosas curiosas Interesantes Que yo de mi bolsillo No soy rico No voy a arruinarme Pero oye Que van a ser cosas muy curiosas Así que estados atentos A las diferentes redes sociales Porque lo iré publicando Según vaya Cogiendo las cositas Y poquito más Que no olvidéis Suscribiros Darle al like Y a la campanita Y bueno Que tenemos el vídeo Del unboxing Del jueves pasado Y el del viernes De gameplay De Final Fantasy VII Remake Y la semana Esta semana Tenemos otra vez el jueves Y otra vez el viernes vídeo Así que espero que os guste Que os paséis por ahí Y poquito más Nos vemos el jueves Chao Chau